Juntos la inmensidad Unirnos nuestra casa chica El tiempo no importa Porque siempre hablo un día Para amarnos más Juntos Para intentar Para no aburrirnos Desafiar las horas Pero todo el cielo Que sólo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros en mil Siempre hablan buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roz Basta nuestros cuerpos húmedos Y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos la eternidad Dos soledades Un imán perfecto Casi el egoísmo Sólo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más ¿Qué es esto? Paramos ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué escucharon? ¿Qué espantoso? En español, espantoso ¿Estrémico o calma? Todo ¿Qué fue lo que te dijo el maestro? El profe Romano Ajá Pues que me iban a quitar Algunas figuras Ufff Que le iba a dejar a usted Dicho lo que él iba a tener ¿Lo que qué? Lo que Él quería Lo que él quería Ajá Ok Ok Yo creo que hay que hacer varios cambios Ok Y Ahorita te los Te los voy a hacer Adiós